Hoy tres hojas infantiles vienen a golpear en mi ventana A contarme que espiaban cada beso en el barcón y tiritaban Las hormigas se las llevan pieza a pieza, aturdidas y alocadas Dicen que las hojas de extrañarte y de llorar saben azar Frases que escribieron en un muro de constitución Somos vos Corazones de madera mueren con un pandonio Sin vos Tarde de ceniza, banderita libre sobre aquella indiferencia Tus ojos regresan, siento la certeza de querer volverte a ver Tus ojos se alejan, siento la tristeza de nunca volverte a ver Nuestro viento sopla obsesionado quiere entrar en mi frazada A llevarme de emboscada y despacito rumbo a tu ciudad lejana El cielo se despedía mucho antes que tú te marcharas Y un silencio de recuerdos se escapó para bailar un tango más Frase que borraron de aquel muro de constitución Somos vos Labios de papel, un dibujo marchito sin color Si Tu medianoche soleada es destino y yo en calle Luisa y Peña Tus ojos regresan, siento la certeza de querer volverte a ver Tus ojos se alejan, siento la tristeza de nunca volverte a ver